Bueno, buenas tardes compañeros. Voy a filmarles entonces aquí para mostrarles lo que yo aprendí de cómo se maneja Classroom y cómo le podemos sacar jugo a esa nueva herramienta con la que vamos a contar este semestre. Pero entonces a mí me gusta empezar como del todo a las partes porque creo que es más fácil uno visualizar todo y luego si mirar muestra a ver yo cómo aplico esto. Entonces voy a empezar por mostrarles lo que ya tengo, cómo lo aproveché y luego les muestro cómo lo podemos hacer. Yo lo hice desde Google normal, de mi cuenta de Google y luego lo voy a explicar cómo es de Google Suite. Entonces voy a empezar por compartirles acá. Entonces como ustedes pueden ver aquí estamos en una página normal de Google. Cuando uno tiene una cuenta de Google, tiene además de Gmail, todas estas otras herramientas que nos presenta Google y que uno las puede aprovechar. Yo las había visto pero no las conocía y ahora es donde las estoy descubriendo. Entonces aquí uno tiene YouTube donde puede uno mismo subir los videos. Ya tiene uno su canal de YouTube desde que empieza a subir videos, el calendario para programar, para Google Maps, las fotos, Meet para las reuniones. Y tenemos aquí lo que les quiero mostrar hoy que es Classroom. Classroom es un espacio virtual donde yo puedo organizar toda mi clase con mis estudiantes. Entonces yo entro a Classroom dándole clic ahí y puedo ver que en Classroom los grupos que yo ya tengo. Yo ya en el semestre pasado monté esos cinco grupos que eran los grupos que yo tenía. Yo ahorita les voy a mostrar cómo se montan los grupos. Pero por ahora quiero mostrarles qué es lo que tiene para que ustedes puedan visualizar qué es lo que pueden llegar a tener. Entonces yo aquí tengo 3D02A, 3D01A, todos los grupos que yo tuve. Aquí está por ejemplo 3D02A. Classroom tiene estas cuatro secciones. Aquí está el tablón. El tablón es donde yo les subo todos los comentarios, les explico el proceso, les subo los videos que hacíamos en Zoom. Antes hacíamos los videos en Zoom. Yo les subo los videos por acá. Toda la comunicación con ellos. Entonces cuando les digo organícense en grupos, ellos aquí me dicen con quién van a trabajar. Por ejemplo aquí. Y todo va quedando aquí registrado. Toda la comunicación con ellos es por acá. Toda, absolutamente toda. Estos pues ya no me aparecen porque ya los borré. Ya los borré del drive. Todo lo que yo subo va quedando acá. Esta otra sección que son los trabajos de clase. Aquí es donde yo voy a ponerles a ellos los trabajos, las tareas, el examen, todo. Entonces aquí tengo lo del tercer corte. Lo del segundo corte ya lo borré. Porque como mi cuenta era gratis. Entonces me quedaba muy llena. Entonces tenía que borrar. Entonces les voy a mostrar qué pasa aquí en el drive. Clic derecho, qué pasa aquí en el drive cuando uno tiene una cuenta muy llena. Aquí en el drive le aparece la capacidad que tiene. En ese momento cuando me tocó borrarlo ya estaba en el 95% y me decía que tenía que comprar espacio. Entonces me tocó borrar todo lo que tenía para dejarlo acá. Ahora, con Zoom lo bueno, perdón, con Classroom lo bueno es que el mismo Classroom le cuadra aquí uno todo. Entonces como les decía yo tenía esos cinco grupos. Al montar los grupos ya Classroom me abre aquí las carpetas de los grupos. Esto no tengo que hacerlo yo. Esto lo hace el drive. El mismo Classroom lo hace. No tengo que hacerlo. Entonces él cuadra los grupos acá. Aquí me va abriendo carpeta de cada cosa que yo les hago. De cada producto o de cada tarea que les pongo. Él va abriendo carpetas. Y ahí va subiendo todo lo que yo les pongo allá. Aquí hay unos audios de 12.01. Aquí están, por ejemplo, las tareas que ellos subieron. Todo va quedando ahí. Absolutamente todo. Todo, 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 todo va quedando ahí. Entonces, eso es espectacular porque a uno le queda todo organizado. Porque es que no me dejaba compartir y pasarme allí. Sigo mostrando. Entonces, esa es la parte de trabajo de clase. Yo todo lo subo acá. Yo ahorita les muestro cómo. Aquí en personas están los estudiantes que yo tengo en ese grupo. Entonces, yo ahorita les muestro cómo van a invitar a los estudiantes. También puedo invitar a un profesor. Entonces, esto lo escribimos más bien después. Yo puedo invitar a un profesor para que entre a este grupo. Y tengamos los dos manejos del grupo. Y aquí están las calificaciones. Esto es de las cosas que más me gustó. Porque todo lo que yo voy calificando, él lo va organizando acá. Y entonces, yo ya veo que este estudiante no lo ha presentado. Que sí lo ha presentado. Que ya todos tienen nota. Que no tienen nota. O sea, la calificación es súper buena aquí. Porque yo no tengo que estar poniéndome a buscar en una carpeta. O en donde, que tengo pendiente. Porque ya aquí todo está. De las calificaciones. Las personas. Los trabajos de clase. Miren qué cosa tan bonita en esto de los trabajos de clase. Yo puse, por ejemplo, una tarea que se llamaba sustentación de video. Y aquí me mostraba cuántos han presentado la tarea, a cuántos he calificado, cuántos han sido asignados. Entonces, cuando yo puse la tarea, aparecía el número 18 acá. Ese era el grupo pequeñito que había detrás de 02. Pero, cuando empezaban a presentar, aquí ya me aparecía el número. Y aquí las que ya evalué. Entonces, ahí me va saliendo de todos los estudiantes. Cuáles he calificado, cuáles no he calificado. Y yo no tengo que estarme preocupando por muestra. A ver, cuáles. Voy a mostrarles aquí, por ejemplo. Doy clic aquí. Y puedo mostrar las tareas que los estudiantes presentaron. Digamos que yo no las he calificado. Doy clic ahí. Y aquí está la tarea del estudiante. Esa tarea del estudiante, si quiero, la puedo bajar. O la puedo abrir aquí mismo, en documentos de Google. Y calificar aquí. Estas yo no las califique aquí, porque ya eran unas tareas más formales. Y necesitaba, pues, como hacerles unos comentarios más precisos. Entonces, yo no la califique ahí. Pero, se puede calificar ahí. Entonces, ahí uno la califica, si quieren. O la baja. Bueno. Eso en cuanto al manejo de Google Classroom. Entonces, seguimos en Google Classroom. Esperen. Tengo que pasar otra vez a Google Classroom. Para que ustedes puedan mirar mejor cómo era eso. O cómo es. Entonces, aquí están los trabajos de los estudiantes. Y aquí están las tareas de los que presentaron. Cuánto les califique. Y a quiénes no les he calificado. Bueno, este fue un cero de un estudiante que cometió fraude. Pues, sacó cero porque hubo fraude. Pero ahí yo puedo ver todo. Y simplemente doy aquí en el grupo. Y vuelvo al grupo otra vez. Y ahí tengo todo. Y si doy clic aquí. Aquí veo todos mis grupos. Entonces, yo puedo estar navegando entre un grupo y en otro fácilmente. De la misma manera, puedo ir aquí a tareas pendientes. Y entonces, ahí me mostraba. Bueno, ya como todos se calificaron. Esta fue una que se entregó fuera de hora. Y que ya estaba ya subido notas. Entonces, ya no se pudo calificar. Aquí mostraba cuáles tareas. Todas las tareas quedan pendientes. Y las evaluadas. Esto, al principio, de pronto, no es como mucho. Pero eso, poco a poco, uno se va dando cuenta que es muy fácil de manejar. Eso con todos los grupos. Entonces, con todos los grupos. El tablón de anuncios para la comunicación. Ahí están los videos que yo les iba sumando. Ahí les mandaba el enlace de las reuniones. Cuando cambiaba, a veces tocaba cambiar. Toda la comunicación de ellos. Trabajo de clase. Donde se diseñan las tareas. Donde se diseñan las evaluaciones. Todo lo que voy a hacer con ellos. Personas. Los estudiantes. Si yo quiero mandarle correo a un estudiante nada más. Clic aquí. Y enviar al estudiante. Si yo quiero mandarle un correo a todos. Aquí. Selecciono todos. Y le mando a todos. Pero es más fácil por el tablón. Yo les doy mensajes mejor por el tablón. Entonces, fíjense que ahí están todos los estudiantes. Lo que sí es que hay que decirle a ellos que, por favor, marquen bien su nombre. Porque esto se los organiza uno alfabéticamente. O sea, que seguramente las listas deben quedar igualitas a las listas de la plataforma. Entonces, eso es algo muy bueno. Porque uno las va a tener ordenadas. Cuando uno vaya a pasar las notas para calificar. Bueno, después yo les vuelvo y les explico cómo sería para sacar las notas para calificar. Uno puede sacar este documento en Excel. Entonces, ¿cómo hace? Se va a una de las tareas evaluadas. Busca las tareas. Y le da clic en la ruedita. Y le dice copiar todas las calificaciones a hoja de Excel. Y entonces, él se pone a pensar y trabaja. Y le bota a uno aquí una hoja de Excel. Miren. Con todas las notas. Hasta con el promedio del grupo. Con todas las notas de los estudiantes. Entonces, cuando uno va a pasar a la plataforma, pues ya las tiene aquí ordenaditas. Siempre y cuando ellos tengan bien el nombre. Bueno, hasta aquí. Creo que dejo hasta aquí. Lo de mostrarles cómo es el funcionamiento de clase. A mí me gustó muchísimo porque yo tenía todo en una sola plataforma. Todo lo podía ver ahí. Ah, y fuera de eso, no me olvido decirles. Entonces, cuando los estudiantes suben tareas, mandan mensajes y todo eso. Además del Google Classroom, el mensaje le llega a uno a Gmail. O sea que uno puede perfectamente, no necesita conectarse. En cierto momento para saber, en nuestra versión, ya que ya empezaron a mandar otra cosa. Porque ahí le aparece de una vez en el Gmail. Entonces, en Gmail empiezan a aparecer notificaciones todo lo que los estudiantes han ido subiendo. Eso es muy práctico, muy práctico, muy práctico.